¡Hola amigos! Estamos ahorita en Shinjuku enseñándoles un poquito de cómo es un día normal digamos que un domingo en Shinjuku así mismo se ve en Akihabara. Bueno quiero hablarles hoy el tema acerca un poquito de lo que es el cómo conseguir trabajo en Japón enfocándolo más bien en los diseñadores gráficos y front-end y los back-end ok para cualquier tipo de trabajo haití ahorita el mercado está súper digamos que grande puedes y si estás estudiando cualquier tipo de lenguaje en programación o ya sea si eres un front-end pero bien profesional tienes posibilidades muy altas de poder conseguir trabajo aquí debido a que muchos de los profesionales de este tipo se han ido al extranjero y entonces ahora hay compañías que están buscando extranjeros que viven aquí para este tipo de trabajo eso sí te va a exigir mucho así que pero si eres muy bueno en programación en cualquier lenguaje vas a tener muy buena oportunidad para conseguir algo rápido sin embargo vas a poder conseguirlo rápido si eres programador en algún lenguaje y te defiendes en inglés pero solo con las compañías que estén buscando personal extranjero una de las cuales es la competencia de amazon aquí en japón pero digamos que no es algo que te vaya a ver muy bien si quieres si en verdad quieres es vivir y aprender la cultura y el lenguaje japonés puesto que ahí te van a poner con extranjeros como imagínate la vida como si fuera un call center en panamá que tiene muchos extranjeros alrededor tuyo bueno así mismo así que si lo que quieres en verdad es aprender japonés al mismo tiempo que trabaja te recomiendo que lo hagas con una empresa japonesa pero se te va a ser mucho más difícil porque necesitarás entonces un japonés nivel 2 mínimo para poder aplicar o para poder que te den una un chance en cualquier empresa eso te lo digo tanto para los frontend como para los backend los frontend en el caso de los frontend si tienen javascript están como que súper bien pero vas a necesitar tanto javascript como japonés nivel 2 si tienes un nivel 3 como el mío tienes que tener mucha mucha suerte como me pasó a mí que por gracias a dios conseguir trabajo en una empresa grande y apreciaron mi nivel de digamos conocimiento no solamente en japonés que lo tengo todavía un nivel digamos que 34 pero por lo menos apreciaron eso y como que se arriesgaron pues conmigo porque no es como en panamá que cuando tú buscas trabajo a tu busca trabajo y normal te contratan y bueno si fallaste normal te despiden o tú mismo sale no acá la problemática con esto es que es muy muy digamos que difícil para las empresas hacerlo puesto que ellas tienen que hacer un contrato ellas tienen que digamos que hacerte mucho papeleo tanto de trámites legales en un seguro social porque aquí hay muchos seguros hay tanto seguro social como seguro por desempleo y hay otros tipos de seguros también un montón el seguro por desempleo es cuando tú pierdes empleo o te despiden ya sea que te despidan o tú salga entonces en ese caso tú usas ese seguro y la compañía te sigue manteniendo es un deber de la compañía hasta que tú consigas un nuevo trabajo eso es algo súper bueno que ojalá lo hicieran todo igual las compañías te pagan el pasaje de mensual para ir a la empresa lo cual a mí me fascina también estas cositas que digamos que no las tenemos para nada en panamá son las que digamos que las empresas por eso lo toman muy a pecho lo que es a la hora de escoger a alguien por eso es que hay empresas especializadas solamente en buscar personal para las empresas tanto privadas como a veces gubernamentales una vez me tocó a mí también que pensando que era una plaza de trabajo era más bien era una empresa de estas que te ayudan a buscar trabajo aquí tanto para los extranjeros como para los japoneses los hay un servicio gubernamental así como privado que ellos te ayudan a buscar trabajo de hacer un profile y ellos con ese profil te trabajan y te mantienen al tanto de posibles plazas de trabajo en las cuales puedas aplicar y puedas tener algo ellas también te asesoran y más o menos te van diciendo cómo está el mercado laboral cómo puedes tú comenzar a trabajar aquí por lo general a los extranjeros siempre se les recomienda que comiencen si no tienen experiencia trabajando aquí que comiencen con arbatos o con part times o ya sea si te ofrecen una un contrato por de prueba que es lo que me pasó a mí también que lo aceptes porque con eso uno quien quita si en verdad en uno quiere y uno puede que es lo que tienes que tener esos ánimos para hacerlo puedes quedar después de eso como ya un empleado permanente así que esto además que te da experiencia y digamos que te da la una forma ya para practicar japonés y cómo y ver más o menos cómo es el día a día de de los del trabajo además que le da la oportunidad a la empresa de ver si cuela también en la cultura de la empresa y tú también si te gusta cómo está cómo es la empresa y la forma de trabajo así que como ven es un todo un proceso por lo cual las empresas se arriesgan mucho al contratarte pero como les dije si eres from en tienes un un coding de html muy bueno si tienes css también muy bueno que utilice ahorita mismo nos no están usando muchos preprocesadores muchas compañías pero las que si se están internacionalizando si usan mucha mucho de estos preprocesadores ya sea sas stylus etcétera jay también te lo recomiendo todo lo que es nuevo ahora con javascript en css y javascript estudiéndolo estudien bastante javascript si saben javascript para los que son frontend estudiéndolo de a pecho de cañón porque si lo sabes y sabes jQuery más o menos estos frameworks y vas a tener muchas muchas posibilidades aunque no tengas digamos que un japonés muy perfecto lo mejor te te puedan dar el chance de contratar pero vas a tener claro que aquí las empresas grandes publicitarias y demás trata mucho de que los proyectos sean lo más rápido posible así que imagínate que un día te pregunten bueno hasta un home page hasta una página web en un día eso es algo normal no es una home page grande sino como una landing page para los que son programadores si te sabes cualquier lenguaje especialmente si sabes php java y ruby cualquiera de estos tres tiene muchas muchas posibilidades de conseguir trabajo rápido y también para los que estén sepan android y sepan programar para apple ya por cualquiera móvil también muchas muchas posibilidades los salarios son altísimos para ambas partes claro que el doble para los que son programadores y digamos que no tanto para los frontend pero es digamos es un super salario comparado con los que es a panamá sino para los frontend para los programadores donde quieran que vayan siempre van a tener un salario muy bueno así que es la envidia de todo pero bueno y bueno ese es mi digamos mi consejo y lo que le digo a todos aquellos que quieran venir aquí a japón o específicamente a tokio a buscar trabajo no les recomiendo mucho el irse a las afueras porque va a ser digamos que mucho más difícil si es difícil encontrar trabajo en tokio ahora mucho más difícil será en las afueras de tokio en la ciudad más pequeña bueno creo que poco con esto ya cubre un poquito lo que es los trabajos y cómo conseguir digamos un trabajo haití aquí en japón cualquier cosita le estará describiendo y me preguntan para hablar más de fondo en mis otros vídeos pues bye bye espero que hayan disfrutado un poquito lo que chin yuko aquí chao